Encantado de estar aquí en esta ciudad que es maravillosa y si, bueno, nos va a recibir el intendente municipal, bueno, vamos a dialogar acerca de un poco de Rotary, un poco del municipio, ver qué acción en conjunto se puede realizar. ¿Ya hay alguna idea planificada de más o menos en qué es lo que se puede ir trabajando? No, no, es una tarea totalmente informal, vamos a conversar simplemente y bueno, siempre van surgiendo a través de la conversación las distintas cosas que se pueden ir haciendo en la comunidad. ¿Se ha podido reunir también con la gente de Rotary aquí en San Carlos de Bariloche? ¿Cómo ha venido la estadía? Sí, sí, me he reunido, hay cuatro clubes, me he reunido ya con tres de ellos, hoy me reúno con el último y realmente ha sido extraordinaria la recepción, la ciudad es bellísima, la gente es bella, la comunidad realmente nos recibe bien y bueno, hemos mantenido reuniones, hemos visto algunas cosas que necesitan los clubes y la comunidad y bueno, vamos a ver en todo lo que podemos ayudar. Y desde el Club Rotary, de Rotary también, bueno, trabajando mucho con el Hospital Zonal aquí en San Carlos de Bariloche, con muchísimas actividades, ayudando justamente donde más se necesita. Sí, justamente, no solamente se ayudan en el hospital, se ayudan en los asilos de ancianos, en los jardines de infantes, allí donde Rotary detecta una necesidad, allí estamos, a veces con proyectos más grandes, a veces con proyectos más pequeños, pero siempre estamos acercándonos a la comunidad. ¿Qué otras actividades se planean aquí en Bariloche? Bueno, hoy simplemente es la reunión con el Intendente, vamos a tener alguna reunión más entre nosotros, ver qué apoyo necesitan los clubes y en qué podemos colaborar desde Gobernación, y bueno, ahí es simplemente lo que nos queda por el día de hoy.